Alrededor de 3.000 feligreses celebraron a la Virgen de Guadalupe con las tradicionales Mañanitas, evento que cumple 15 años de celebrarse en la Catedral de Los Ángeles. Este evento conmemoró el 486 aniversario de las apariciones de la Virgen María a San Juan Diego en 1531. En la celebración al arzobispo angelino José Gómez llamó a orar por el bienestar de los inmigrantes en Estados Unidos. Oró también por aquellos que sufren por los incendios forestales en el sur de California y por los jóvenes y sus familias que esperan una reforma migratoria en el Congreso del país, especialmente los llamados Dreamers. En la Catedral de Los Ángeles existe una réplica de la imagen guadalupana que está en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Los feligreses entonaron las Mañanitas, además de presenciar una serenata en donde varios artistas locales cantaron a la patrona de los mexicanos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!